Pastilla de Messi. Una pastilla... Es de color azul, Antonio. De color azul, Antonio. No sé si tú nos puedes decir. Ahí vamos a ver. Míralo. Esa pastillita le da mucho vigor, ¿eh? Le da mucho vigor. Sí, sobre todo le quita la flema. No sé si es un chicle o algo, pero ahí la pillamos ayer. ¿De qué habla la gente con Messi? Bueno, no. Cuando te encuentras con alguien, hablas del tiempo. Guilet y Messi, antes del partido, hace frío. Sí, sí, hace frío. Este recurso, cuando te encuentras en el ascensor con alguien y no sabes de qué hablar, sí, pues está lloviendo, pues tal. Pues ellos también, mira. Oye, que tiene frío. Hace frío, ¿verdad? Sí, 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 hace frío. Pero antes del partido, en el túnel de Vestorio, que se habla de fútbol o de otras cosas. Bueno, mira, Piqué, Sergi y Roberto se han comprado algo. No sabemos lo que es. Escuchad.